Al final, Barrera se fue de... Bueno, dice que está gestionando un crédito. Barrera tiene dos posibilidades de este embrollo institucional, financiero y económico por el que atraviesa su gestión, que obviamente es todo el estamento del Instituto Atlético Central de Córdoba. Dicen que tiene algún apoyo gubernamental para gestionar un crédito de lo que necesita ahora para salir del paso, porque con un millón y medio, un millón seiscientos mil pesos, paga el sueldo a todo el estamento deportivo de Gran Club de Alta Córdoba, y zafaría un tiempo para tener un poco de aire para seguir gobernando un club que le está dando la espalda, lamentablemente, para su gestión. Su gestión que arrancó hace dos años y medio con un setenta y ocho por ciento de adhesión de la masa societaria del Instituto y que hoy esto está muy debilitado por la... digamos el fracaso de no haber ascendido, por el fracaso de la campaña deportiva del año anterior, que fue un fiasco, que fue absolutamente negativa desde el punto de vista futbolístico y bueno, por el punto de vista final quiero, lamentablemente, tanto Barrera como la gente que lo acompañaba. Porque ahora Lagarto pasa un caso muy curioso. Todos esos que tienen la solución en la mano, y la plata y la chequera, son los mismos que estaban con Barrera, que por discusiones internas, porque no se ponían de acuerdo, se fueron y ahora quieren volver, entre comillas, como si fuera un golpe de Estado. Es decir, volvemos, pero que se vaya a Barrera. El mismo tipo o el mismo presidente con los que ellos compartieron la lista y asumieron la conducción del Instituto. Pero ¿se fue Barrera o no se fue? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Hasta ahora no, por eso te digo. Estás que tienen un crédito, dicen que si consigue crédito, a lo mejor puede tener una salida más ordenada, pedir una licencia para que Daniel Peralta, que es uno de los hombres que no se acundan, se quede a cargo del club, y proponer un llamado de elecciones dentro de los 90 días, como manda el estatuto del Instituto Atlético Central. Bueno, esta sería más o menos la solución con la situación en este momento. Y Pudelka está viendo ahí, porque le pidieron por favor que no se vaya, Pudelka dijo, no quiero personificar, porque si me quedo ahora, van a decir que estoy haciendo política. Bueno, todo es muy complejo, todo muy mezclado, ahí en el ámbito de institutos, pero la situación es que, si consigue la plata, por ahí, Barrera consigue un cachito de aire, no creo, como para seguir gobernando institutos, al menos por los próximos 30 días. Bueno, muy bien.